Hola, soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas. Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Matemáticas Singapur. En Singapur, gran parte del tiempo para desarrollar el currículo de educación primaria se dedica a las matemáticas, sobre todo en los primeros cursos, para crear una base sólida sobre la que después poder construir todo el conocimiento matemático. Pero esto no va sólo de tiempo dedicado. También hay que tener un currículo bien estructurado, bien diseñado, que utilice buenos materiales y, por supuesto, los docentes, que utilizarán estrategias pedagógicas para conseguir los objetivos. Hoy empiezo una serie de vídeos en las que voy a hablaros del modelo de barras, una estrategia pedagógica diseñada por especialistas del Ministerio de Educación de Singapur a principios de los 80. En el vídeo de hoy hablaré de los modelos parte-parte-total y comparación aplicados a las cuatro operaciones Suma, Resta, Multiplicación y División. ¿Preparados para resolver problemas? ¡Empezamos! Muchas gracias por ver el contenido de Merlion Maths. No olvides darle a like. Asegúrate de que estás suscrito al canal y activa las notificaciones con el icono de la campana para no perderte ninguno de los vídeos que suba. El modelo de barras es quizá la característica más reconocida del currículo de matemáticas de Singapur. Como ya os he contado, se centra en la resolución de problemas, poniendo énfasis en el entendimiento profundo de los conceptos, el desarrollo de habilidades, la metacognición y, por supuesto, generar una actitud positiva de los estudiantes hacia las matemáticas. El modelo de barras fue una innovación introducida a principios de los 80 con la idea de ayudar a aquellos alumnos que tenían dificultades en la resolución de problemas, sobre todo en los primeros cursos de educación primaria. La base del modelo es que los alumnos y alumnas dibujen rectángulos que representan cantidades conocidas o no y las relaciones que hay entre estas cantidades. Es decir, es un modelo pictórico que utiliza una representación visual para ayudar a ver la relación que hay entre el total y las partes que lo componen o para hacer comparaciones entre distintas variables. Los conceptos principales que se trabajan con el modelo de barras son las cuatro operaciones, suma, resta, multiplicación y división, las fracciones, proporcionalidad y porcentajes. Además, recientemente, el modelo de barras se ha integrado con el modelo algebraico en secundaria para ayudar a los estudiantes a plantear ecuaciones y resolver problemas. De esta forma, establecen un puente entre las matemáticas de primaria y las de secundaria, uniendo el método aritmético con el método algebraico. En Singapur dan mucha importancia a las relaciones cuantitativas cuando los estudiantes están aprendiendo los números y las cuatro operaciones. Por esta razón, utilizan el modelo de barras para ayudar a visualizar estas relaciones. La introducción de los modelos parte-parte-total y comparación es un elemento esencial en el modelo concreto-pictórico-abstracto que utilizan para aprender matemáticas. Los estudiantes utilizan material manipulativo concreto para que los conceptos parte-total y comparación tengan sentido. Después, dibujan unos rectángulos para representar las variables y ver las relaciones que hay entre ellas, para así plantear una estrategia de resolución del problema. Vamos a ver un ejemplo. En primero de primaria, los estudiantes usan objetos concretos como, por ejemplo, bloques encajables o dibujos de coches recortados para representar los coches que tiene Marcos y los que tiene Luis. Después, los juntan todos y ven cuántos hay en total. Han sumado los 8 de Marcos y los 6 de Luis. En total, 8 más 6 igual a 14. Ya solo queda contestar a la pregunta del problema. Entre los dos tienen 14 coches de juguete. En segundo de primaria, los estudiantes pueden dibujar un modelo para representar la situación del problema. El modelo representa un total formado por dos partes. Conocemos las dos partes y necesitamos saber el valor del total. 8 más 6 igual a 14. Ya solo nos queda contestar a la pregunta del problema. Entre los dos tienen 14 coches de juguete. En el modelo parte-parte-total, hay una relación cuantitativa entre tres cantidades, un total y dos partes. Para calcular el total, los alumnos y alumnas suman las dos partes. Vamos ahora con otro ejemplo. En una caja tenemos peras y naranjas. Sabemos que hay dos peras más que naranjas. Si hay seis peras en la caja, ¿cuántas naranjas hay? En primero de primaria es importante que entiendan el concepto de comparación y se den cuenta de que hay dos peras más que naranjas. Así que se pide a los estudiantes que establezcan relaciones una a una para comparar los números. De esta forma ponen seis peras. Si hubiese el mismo número de naranjas que de peras, habría seis naranjas. Pero sabemos que hay dos peras más que naranjas. Así que la diferencia entre ambos números es dos. Por eso hacemos seis menos cuatro igual a dos. En segundo de primaria, los estudiantes pueden dibujar un modelo de barras para representar la situación del problema. El modelo de comparación se utiliza para comparar dos cantidades. Dibujando el modelo de barras podemos ver rápidamente cuál es mayor o menor y cuánto mayor o menor es. Si no hacemos esto, los estudiantes buscarán palabras clave para asociarlas a las operaciones y tratarán de resolver sin saber lo que están haciendo. Esto muchas veces conduce a errores en la resolución. Pero lo más grave no es que la solución sea errónea, sino que no saben explicar por qué es errónea. El hecho de poder explicar por qué algo no tiene sentido o por qué tu solución es la correcta es fundamental en el aprendizaje. Igual que antes, en el modelo de comparación también hay una relación cuantitativa entre tres cantidades. La mayor, la menor y la diferencia. Si conocemos la cantidad mayor y la menor podemos restarlas y así averiguar la diferencia. Si conocemos la cantidad menor y la diferencia podemos sumarlas para obtener la cantidad mayor. Si conocemos la cantidad mayor y la diferencia podemos restarlas para obtener la cantidad menor. ¿A qué os recuerda esto? Efectivamente, a las familias de sumas y restas. Y lo mismo sucede con la multiplicación y la división. Cuando utilizamos el concepto parte-parte total con la multiplicación y la división lo que tenemos es un total que se divide en partes iguales. Por ejemplo, en este modelo tenemos un total que se divide en tres partes. Entonces tenemos una relación cuantitativa entre tres cantidades. El total, cuánto vale una parte y el número de partes. Para averiguar el total teniendo una de las partes y el número de partes tenemos que multiplicar. Para averiguar el valor de una parte teniendo el total y el número de partes tenemos que dividir. Es una división como reparto. Para averiguar el número de partes teniendo el total y el valor de una parte tenemos que dividir. Es una división como agrupamiento. En el caso del modelo de comparación con la multiplicación y división, estamos comparando dos cantidades de forma que una es múltiplo de la otra. Por ejemplo, este modelo representa dos cantidades, siendo una de ellas cinco veces más pequeña que la otra. En este caso, también tenemos una relación cuantitativa entre tres cantidades, la cantidad mayor, la cantidad menor y el factor de multiplicidad. Para averiguar la cantidad mayor teniendo la menor y el factor de multiplicidad, tenemos que multiplicar. Para averiguar la cantidad menor teniendo la cantidad mayor y el factor de multiplicidad, tenemos que dividir. Para averiguar el factor de multiplicidad teniendo la cantidad mayor y la menor, tenemos que dividir una entre la otra. ¿A qué os recuerda esto? Exacto, a las familias de multiplicaciones y divisiones. Vamos a ver ahora cómo aplicar todo esto que os he contado a problemas de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. 134 chicos y 119 chicas de un colegio participaron en unas jornadas deportivas. ¿Cuántos estudiantes participaron? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestra historia. Tenemos chicos que participaron en unas jornadas deportivas. Había 134 chicos. Dibujamos una barra que representa 134. Tenemos chicas que participaron en las mismas jornadas. Había 119 chicas. Ahora tenemos que dibujar la barra que representa 119. ¿Será más larga o más corta que la barra que representa a los chicos? ¿Cuánto más corta? Sabemos que 119 es menor que 134, así que la barra que representa 119 será más corta que la que representa 134. Nos preguntan el total de estudiantes que participaron en las jornadas, esto es, chicos y chicas. El total de estudiantes que participaron en las jornadas es una barra de la que no sabemos el valor, pero sabemos que está formada por dos barras, la que representa a los chicos y la que representa a las chicas. Y ya tenemos el modelo que representa el problema. A partir de este modelo, podemos ver fácilmente que para averiguar el valor de la barra que representa el total, tengo que sumar las barras que representan a los chicos y a las chicas. 134 más 119 igual a 253. Ya solo nos queda contestar a la pregunta. Participaron en las jornadas 253 estudiantes. Gabriel ahorró 184 euros. Santiago ahorró 63 euros menos que Gabriel. ¿Cuánto ahorró Santiago? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestra historia. Tenemos a Gabriel que ahorró 184 euros. Representamos con una barra la cantidad de dinero que ahorró Gabriel. Tenemos a Santiago que ahorró 63 euros menos que Gabriel. Gabriel, ¿la barra que representa lo que Santiago ha ahorrado es más larga o más corta que la que representa lo que ha ahorrado Gabriel? Es más corta. ¿Cuánto más corta? Exactamente 63 euros. Nos lo dicen en el problema. Y ya tenemos el modelo que representa el problema. A partir de este modelo, podemos ver fácilmente que para averiguar el valor de la barra que representa lo que ha ahorrado Santiago, tengo que restar a la barra de Gabriel la diferencia, que son 63 euros. 184 menos 63 igual a 121. Ya solo nos queda contestar a la pregunta. Santiago ahorró 121 euros. Supongamos que en este mismo problema la pregunta hubiese sido cuánto han ahorrado entre los dos. Vamos a pintar un modelo de nuestro problema. Tenemos una barra que es el total que han ahorrado, de la que desconocemos el valor. Esa barra está formada por dos partes, lo que ha ahorrado Gabriel y lo que ha ahorrado Santiago. Lo que ha ahorrado Gabriel lo sabemos. Tendríamos que averiguar lo que ha ahorrado Santiago tal y como lo hemos hecho antes. Este es un problema en dos pasos. Para averiguar la variable final, primero tengo que hacer un paso para averiguar una variable que necesito. Un grupo de cinco personas comparte a partes iguales el coste de un regalo. Cada uno de ellos pone 6 euros. ¿Cuánto costó el regalo? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestra historia. Tenemos un regalo que cuesta una cantidad que no sabemos. Dibujamos una barra que representa el coste del regalo. Sabemos que el regalo lo han pagado entre cinco personas. Así que la barra que representa el coste del regalo la dividimos en cinco partes iguales. Sabemos que cada persona ha pagado 6 euros. Así que cada una de las partes en las que hemos dividido el total representa 6 euros. Ya tenemos un modelo de nuestro problema. Para saber el valor del regalo, tenemos que multiplicar 5 veces 6. 5 por 6 igual a 30. Ya solo nos queda contestar a la pregunta. El regalo cuesta 30 euros. Un granjero tiene 35 gallinas. Tiene 5 veces más gallinas que patos. ¿Cuántos patos tiene el granjero? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestra historia. Tenemos un granjero. Tiene 35 gallinas. Dibujamos una barra que representa las 35 gallinas. Tiene patos. No sabemos cuántos patos tiene, pero sí sabemos que hay 5 veces más gallinas que patos. Si dividimos nuestra barra de gallinas en 5 partes, el valor de una de ellas representará el número de patos. Ya tenemos un modelo para nuestro problema. Para saber cuántos patos hay, tenemos que dividir 35 entre 5. 35 entre 5 es igual a 7. Ya solo nos queda contestar a la pregunta. El granjero tiene 7 patos. En el próximo vídeo os contaré cómo se aplica el modelo de barras para problemas de fracciones, ratio y porcentajes. Pero antes de irnos, vamos con un último problema. Podéis darle la pausa e intentar hacerlo. Pero no vale usar ecuaciones. Recordad que hablamos de primaria. La altura de una estatua se mide desde la cabeza a la base. La cabeza de la estatua mide 10 centímetros menos que su cuerpo. El cuerpo de la estatua mide 16 centímetros menos que su base. La longitud de la base es la misma que la longitud total de su cabeza y cuerpo. ¿Cuál es la altura de la estatua? Vamos a ver los personajes de nuestra historia. Tenemos una estatua. La estatua está formada por tres partes. La cabeza, el cuerpo y la base. La longitud de cada una de ellas la podemos representar con una barra. Para dibujar las barras, vamos a ver cuál es la más pequeña de las tres. La cabeza es más pequeña que el cuerpo, exactamente 10 centímetros más corta. El cuerpo es más pequeño que la base, exactamente 16 centímetros más corto. Por tanto, la barra más pequeña corresponde a la cabeza. Dibujamos las barras y las relaciones entre las variables. La cabeza es 10 centímetros más corta que el cuerpo. El cuerpo es 16 centímetros más corto que la base. La longitud de la base es la longitud total de cabeza y cuerpo. Si miramos bien los modelos que hemos dibujado, sabemos automáticamente el valor de la cabeza. La cabeza mide 16 centímetros. Y a partir de saber la longitud de la cabeza, tenemos que el cuerpo mide 26 centímetros. Sabiendo la longitud de cabeza y cuerpo, podemos averiguar la longitud de la base. La base mide 42 centímetros. Así que la altura de la estatua es 84 centímetros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Si os gusta el canal, suscribíos. Si creéis que le puede ser útil a alguien, compartidlo. Y muy importante, si tenéis dudas, preguntadlas en los comentarios. Así aprendemos todos. Hasta el próximo vídeo.